Nelson Osorio salió a trabajar este domingo en su taxi. Al momento de cargar el tanque de gasolina se encontró con que el precio de los combustibles registra un nuevo incremento. Nos afecta mucho, porque todos los meses sube la gasolina y el trabajo que está flojo. Entonces trabajamos prácticamente solo para la gasolina ahora. Explica que hace seis meses su vehículo se llenaba con 15 dólares de gasolina extra, pero ahora tiene que pagar el doble. Hoy tenemos que llenar con 30, con 40 dólares, entonces es imposible ahorita. Este alza en los precios de los combustibles no solo afecta a los transportistas, sino también a quienes se movilizan en su carro. Ya no uso mucho el carro, tengo que coger transporte público, no coger otros transportes como Uber, así porque me sale más económico coger un taxi o un Uber que pagar el combustible. Este domingo 12 de septiembre se actualizaron los valores en las gasolineras a escala nacional. La Extra y la Ecopaís se comercializan en 2 dólares con 39 centavos el galón. Registran un incremento de 11 centavos. En tanto, la gasolina diésel aumenta a un dólar con 65 centavos, es decir, un alza de 5 centavos. En cuanto a la gasolina super, su precio referencial es de 3 dólares con 34 centavos el galón. Estos precios regirán hasta el próximo 11 de octubre. El costo de los combustibles se fija cada mes según el sistema de bandas que se basa en los valores internacionales del petróleo. Alberto Luna, 24 horas.